35 personas privadas de su libertad iniciaron estudios de licenciatura en Ingeniería Electromecánica en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, SINJURE, lo que siente un precedente en Jalisco, con el lema Reinserción Social Segunda Oportunidad, que impartirá el Instituto Tecnológico José María Molina Pasquel y Enríquez Campus Puerto Vallarta bajo el sistema presencial semi-escolarizado y con una duración de cuatro años. Este martes, en la simbólica ceremonia de inicio de actividades académicas dentro del reclusorio, estuvieron autoridades del Estado, municipales, educativas, familiares, patrocinadores y representantes de cámaras empresariales y de servicio, quienes coincidieron en que este es el camino correcto para abatir la delincuencia, con trabajos remunerados y de respeto. El director del SINJURE Costa Norte, Manuel Venegas, felicitó a quienes aplicaron para iniciar lo que dijo será una nueva aventura, deseándoles éxito en sus estudios. Antonio Pérez Juárez, director general de Reinserción Social del Estado de Jalisco, expresó, era imposible no sentirse emocionado al ser testigo de este importante acontecimiento, uno de los primeros a nivel nacional en su tipo. Pudiéramos desarrollar programas de reinserción que puedan contener esa violencia de las calles y que Puerto Vallarta no es ajeno y que con respeto a la federación, creo que la Guardia Nacional no será la solución de ninguna manera. A nosotros, el gobernador de Jalisco, ha considerado que hay que apostar más a fomentar el trabajo bien remunerado, la educación y la cultura dentro de los centros penitenciarios, porque gracias a este trabajo que ustedes hoy ven, le estamos cortando la bolsa de trabajo que inconsciente o corruptamente habían hecho para los cárceles y los grupos delictivos, es decir, las cárceles anteriormente eran la bolsa de trabajo y el punto de contacto. En el acto estuvieron también Héctor Salgado Rodríguez, director general del Instituto Tecnológico Mario Molina, Celina Lomelí, subdirectora de Educación Municipal, entre muchos otros invitados especiales, quienes al final presenciaron la entrega de útiles escolares por parte de una asociación civil. El licenciado Antonio Pérez Juárez explicó la importancia de este proyecto educativo. Mostrarles el deterioro y la corrupción que había en las cárceles de Jalisco, hoy convertidas en verdaderos centros penitenciarios, donde hoy estamos dando una muestra. Hay escuela presencial a nivel de licenciatura, hay nutriólogos en el área de cocinas para alimentar como personas a las personas que se encuentran internas, hay instructores deportivos. En Jalisco se atiende a 2,207 personas privadas de su libertad en distintos cursos y talleres, a 2,316 desde alfabetización hasta bachillerato abierto. Pérez Juárez indicó también deben tener la oportunidad de convertirse en profesionistas si así lo quieren. Del 6 de diciembre del 2018 al 12 de agosto del 2019 han cumplimentado 3,152 libertades, con una reincidencia de solo 29 personas. Ello representa para Jalisco un éxito de 99.14% en reinserción social. Con imágenes de Andrés Vázquez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.